de adentrarnos a cuestiones de la salud mental propiamente y de algunos padecimientos, en este caso de la depresión que, como decíamos, a veces muchas personas lo padecen y hasta quien está al lado lo hace de manera silenciosa y es ahí donde uno tendría que tener las herramientas Bueno, vamos a ver a qué cuestiones hay que estar alerta en todo caso Así es, más que importante Porque es el tema de hoy, de Ingrid Williams Como cada lunes, cada 15 días ¿Cómo andas, Ingrid? Bien, bien, la verdad que sí ando bien Dentro de todo cómo está la situación, pero bien con el cambio de clima, situación económica O sea, todos estamos un poco movilizados Más allá de los avatares de la vida cotidiana En este país no te podés aburrir, digamos No, no, el instinto de supervivencia está totalmente activado De toda la vida, digamos, básicamente todo es así Aparte, el que sabe vivir acá Les puedo asegurar que se vive en cualquier parte del mundo Y se adapta totalmente Eso es mi garantía Dicen que sí, dicen que sí Bueno, a ver, el tema de presión ¿Dónde empezamos a desarrollarlo? ¿Qué es en principio? A ver, vamos a empezar un poquito, digamos Bien desde el inicio y yo como siempre digo A ver, vamos a hacerlo sencillo para que la gente, digamos Entienda la casa Yo trato de bajar toda la información Al nivel de que todos entendamos absolutamente lo mismo Si no, queda, digamos, en un ámbito donde la gente no entiende Si yo hablo en difícil, la gente en general no entiende ¿Sí? Entonces, a ver, la depresión Para tener una depresión que hoy está en boca de todos Que eso es un poco, yo creo que nos molesta a todos los psicólogos Es como, está depresivo Apenas una persona está mal, está depresiva No, hay varios estados de ánimos, digamos Que son similares a la depresión O pueden derivar en una depresión y no son depresión en sí mismos Estar triste Melancólico ¿Sí? Tener un día, bueno, tener un día malo como cualquiera Ese día está un poco como bajoneado Después tenemos la distimia, la ciclotimia O sea, tenemos diferentes estados dentro de lo que es estar un poco bajón Por así decirlo Está dentro de estados como más negativos Que se acercan a la depresión Digamos, hay otros estados, no es el único ¿Sí? Lo que pasa es que la depresión tiene que ver con un estado de profunda tristeza Con cosas muy arraigadas Algunas pueden tener que ver con el pasado y otras no Entonces, para decir que una persona está depresiva en sí misma Tienen que pasar seis meses con una cantidad de síntomas Que tienen que darse, cumplirse Ah, tiene que haber un lapso de varios meses Seis meses Sí, sí, entre cuatro y seis meses O sea, cuando la persona continuamente repite lo mismo de manera continua a esos síntomas negativos Claro Uno puede caer en depresión por cuestiones del pasado o no Por cuestiones del presente Pero también a veces al no ver, digamos, está como desesperanzado de lo que viene Es que la desesperanza está asociada a la depresión, digamos, la desesperanza Creer que nada tiene salida, que nadie tiene una solución Sí, entonces A ver, lo importante acá es saber que cualquiera puede sentir depresión No hay una edad, no hay sexo, etc Lo que sí, a ver, por ejemplo La depresión que menos un poco se ve en general es la de los niños Por ejemplo, les digo Hay muchos niños con, desde separación de los padres Por el tema, por ejemplo, hasta de abusos Que han sufrido y no se los han dicho aún a los padres Hay varios casos en los niños que es muy difícil detectarla Y yo creo que es una de las cosas que hay que estar más atentos Porque, sí, porque los chicos van a seguir su vida, todo Pero tienen síntomas que tienen que ver por ahí con cuestiones depresivas Pero habitualmente se dan en personas mayores Se dan personas en adultos mayores La depresión en sí misma como trastorno mental Digamos, adquirido con el tiempo, entrecunso del tiempo Y hay distintos tipos de depresiones O sea, dentro, a ver, hay una muy amplia gama de tipos de depresiones Pero en general, para asociarlas un poco Para que ustedes puedan distinguirlas Tienen la reactiva Que es la que habitualmente se puede distinguir a través de los síntomas normales Del manual de psicodiagnóstico de la salud mental De los trastornos mentales Después tienen las depresiones que son tipo endógenas Las endógenas no tienen que ver tanto con factores externos Tienen que ver, por ejemplo, con una persona que es bipolar Por ejemplo, o una persona, digamos, a ver, tiene que ver con factores más externos Por ejemplo, con problemas hormonales Cuando hay problemas hormonales uno puede tener una depresión endógena Quiere decir que no hay motivos aparentes en general de su vida, etcétera Sino que realmente lo está produciendo algo del que el mismo organismo lo hace Y tiene origen como desconocido Hasta que se sabe el inicio Y, por ejemplo, un trastorno bipolar Tienen etapas de maníaco-depresiva Entonces, la persona cuando está depresiva Por ahí se puede llegar a confundir con una depresión Pero no es una depresión Está estipulado dentro del trastorno de lo que es la bipolaridad Entonces, también esos trastornos se confunden por ahí Y después tenés la orgánica Producida por lesiones cerebrales Y medicamentos que tomamos En general, la gente toma muchos medicamentos Y no se da una idea que la interacción O a veces un medicamento solo O la interacción de varios medicamentos Pueden producir depresión De todas maneras, el primer tipo que mencionabas De esta clasificación es por ahí el más habitual El más habitual El de la reactiva es el más habitual Hay gente que se... O sea, que la depresión un poco se camufla A través de la ansiedad Hay que también tenerlo en cuenta Porque la ansiedad y la depresión juegan un... Sí Van jugando, digamos, entre ellas, digamos Por ahí va apareciendo una Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay muchas personas Eso lo pueden ver en la vida normal Por ahí con casos que uno tiene de un amigo o algo Que está mal, 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 mal Y ¿qué pasa? Le pasan cosas Se choca, no duerme, come mal O sea, se choca, tiene accidentes O sea, hay gente que tiene accidentes en general Entonces, le pasan cosas como para decir, pará Hay gente que hasta te habla con la voz como entrecortada O sea, que parece que fuera ansiosa Pero en realidad está escondiendo un grado... Ahí quería ir, ahí quería ir, digamos ¿Cómo nos damos cuenta? Debe ser muy difícil también ¿Y cómo nos damos cuenta nosotros mismos? Si estamos pasando por una etapa de depresión Lo peor de todo, digamos, el grado, el nivel Los tres síntomas más significativos que pueden llevar Por ejemplo, a un suicidio Hay que tener tres aspectos como más Digamos, más a flor de piel Tenerlos más visibles, en alerta El tema es la extensión del insomnio Porque produce uno de los síntomas de depresión Es el insomnio Un insomnio sostenido en el tiempo Justamente trae trastornos cognitivos O sea, percepciones cognitivas erróneas Digamos, sobre la realidad Es el segundo síntoma que hay que tener en cuenta Cuando las personas están como perdidas No saben, vos les hablás y no saben dónde están No se ubican en tiempo y forma, etc. Y el tercer, digamos, es el aspecto físico No bañarse, no arreglarse O sea, esos tres síntomas Muy notoriamente No tener ganas de socializar Eso ya es de la depresión en sí misma Y de estar todo el día en la cama Exacto Es como no tienen energía O sea, baja autoestima Tienen desinterés total por todas O la mayoría de las De casualidad O comen mucho o no comen Pero generalmente Los extremos Sí, sí, o sea, puede ser cualquiera de los dos por eso Insomnio, o sea, no duermen Problemas con el sueño también tienen Problemas con la comida Para sociabilizarse, se aíslan Buscan aislarse Bueno, son varios, son un montón Sí, depende, digamos, a ver Pero generalmente son En las personas mayores es donde más se ve Puede pasar en otras partes de la vida A ver, por ejemplo A ver, una persona fallece Se muere Digamos, un pariente nuestro Un amigo, algo Uno se pone mal O en un duelo normal Son dos años Está estipulado que uno por dos años Puede estar mal Digamos, por esa persona Y por ahí le cueste superarlo Pasados esos dos años Ya se detecta la depresión En esos casos específicos ¿Está? Y bueno, hay que estar Digamos, atentos Digamos, exacto Cómo la persona está Qué es lo que hace Por ejemplo Hay personas que no buscan No buscan nada Para salir adelante Dicen, sí, sí Dan vueltas Esto, ya voy a ir Ya lo voy a hacer Ya este Te falta voluntad Las personas que procrastinan Pero mucho O sea, mucho No el que procrastina Porque Por exceso O otro tipo de O por un tipo de personalidad Sino que El que procrastina Digamos, y al final En un año Encontrás un amigo Algo que hiciste Y no hizo nada Está en el mismo lugar Por ahí he escuchado que No sé En distintos casos De gente que ha tenido La Este Ha tomado la Drástica decisión De terminar con su vida Este Que gente de su entorno Decía Pero nosotros nunca Nos dimos cuenta Él Este Hasta inclusive Se mostraba De otra manera Sonriente Que esto que el otro Es que Tal vez El hecho de no hablar De lo que nos pasa Es que por eso Les digo mucho Que hay que fijarse En los niños Porque hay veces Que muchos casos Se producen Ahí Los chicos están mal Y nadie los nota Hay mucha desatención Hay mucha desatención Entonces Los ponen Con internet Etcétera Los ponen Hay que estar muy atentos Porque eso No resuelto ahí Ocasiona Obviamente puede ocasionar Graves problemas después A largo plazo Estaba en una depresión Ya de En una persona madura O sea Como que reactiva Eso que no quedó Resuelto O sea Todo lo que no se resuelve Tengan en cuenta Que de alguna manera El destino se encarga Destino Dios Llámalo como quieran Hay varias maneras De poner La gente Le pone distintas cosas Pero de alguna manera Se te va a presentar En la vida Todas las cosas Que necesites Para que vos Soluciones Las cosas ¿Sí? ¿Qué hacemos Ingrid Cuando la otra persona No se quiere Dejar ayudar Hay una negación No te responde el teléfono Vos le preguntás Cómo está Y de alguna manera Hay una ausencia De todo un entorno Y estar primero No sé si tanto Digamos ir a O sea Focalizar Che estás mal O eso Sino que Estar a la persona Acompañarla Sacarla O sea Acuérdense que está La figura Del acompañante terapéutico Que en estos casos Esa figura Es utilísima En esto y en otros más Bien Pero ahí es donde Puede coordinar muy bien Con el trabajo del psicólogo Yo para que también la gente entienda Qué hace la acompañante terapéutico Que por ahí está un poco medio Boyando Que no se sabe bien Porque no es psicoterapeuta No es psicólogo Pero es una ayuda Que en estos casos Le hace bien al psicólogo Y al paciente Más que nada Todos los días ¿Ah? Porque están Las personas que tienen Bueno, por ejemplo Discapacidad Y la acompañante terapéutico En estos casos Por ejemplo Es muy útil Cuando tiene una persona ¿Por qué? Porque hay personas Que tienen en su familia Actividades Y no se pueden ocupar De ese pariente ¿Ah? Que tiene ese problema De depresión Que si se queda en la casa Por ahí es medio grave ¿Sí? O es medio peligroso dejarlo O uno no se anima Por miedo a que hagan algo ¿Sí? Entonces La acompañante terapéutico Estás Hacen actividades Van a caminar Hacen algún deporte Se encarga De que la persona Esté activa Cocinan Bueno, hacen cosas ¿Sí? Activa la voluntad De moverse De hacer cuestiones Atender cosas Para sí Y para los demás También Cosa que cuando estás deprimido No te ve De ninguna gana Claro Porque el acompañamiento terapéutico No es en sí mismo una terapia Pero ayuda a la terapia Exacto Esa es la figura Que digamos Que cumple Digamos en la sociedad Les digo Porque es muy útil Y no está No está todavía tan inserta Como a mí me gustaría Yo creo que a varios psicólogos Como que esté más inserta En que nos acompañe En nuestra tarea También Que trabajemos en equipo Eso tendría que Tener más a mano Porque A ver Las personas A ver Tienen que A ver Cuando tenés a alguien Hay que trabajar un poco familiarmente Yo soy sistémica Entonces Yo digamos Trato de hablar de todo Primero Sin lugar a dudas La terapia cognitivo-conductual Es de las mejores ¿Ok? Porque apunta Digamos a Tratar de Cambiar El pensamiento distorsionado Que tiene la persona Sobre la realidad Porque obviamente Que exageran ¿Sí? O sea Todo lo ven Digamos Como un drama Como un drama Como que no hay salida Como desesperanzador Todo esto Yo te diría Hasta cambiar la alimentación Alguna actividad física Alguien que los acompaña Durante el día Sentirse que tienen una utilidad Porque la depresión Puede venir Por una jubilación Por una pérdida Me quede sin trabajo Los hombres Digamos más Como yo digo Más grandes Vamos a poner Los señores mayores Por ahí muchos Que se jubilan También Les agarran muchas veces Depresión Porque no encuentran Se sienten inútiles Digamos De alguna manera Porque los han criado Los han criado así El hombre es útil Cuando trabaja Es como Es un pensamiento Que se tenía antes O sea No trabajás No sos útil Y hoy Es como que hoy Con tanto cambio Tecnológico Etcétera Etcétera Epistemológico Bueno De todo tipo Se sienten afuera De todo Hoy en día Las personas Cuando nos jubilamos Podemos hacer otra vida O sea Otra cosa Un emprendimiento Podemos hacer un deporte Podemos retomar Algo que habíamos O sea Ya es otra cosa Totalmente Es diferente Ingrid Y para ir cerrando Ya En consultorio Hay una gran demanda De atención En cuanto a estas situaciones Estos cuadros Estos pacientes Y a ver Tengan en cuenta lo siguiente A ver Cuando uno tenga dudas Sobre estas cosas Tiene que ir a Venir a consultarnos Porque aparte Va en conjunto También con la terapia Psicofarmacológica O sea Tienen que ir a un psiquiatra También Hay Tienen que medicarse Depende El tipo De depresión Se diagnostica Mínimo unos seis meses Porque hay que esperar No es como el analgésico O el paracetamol Que vos tomas una pastillita Y ya está Hay que sostenerlo En el tiempo Eso también cuesta Pero también O sea Psicólogo Psiquiatra Acompañante terapéutico O sea Tiene que haber un equipo La familia un poco Tiene que intervenir ¿Sí? Es todo eso Ingrid Muchísimas gracias Como siempre Muy útil Contar con tu testimonio Con tus conocimientos También Está bueno para nosotros Está bueno para la gente Y en dos lunes Y en dos lunes Te esperamos Bueno En dos lunes Veremos a ver Qué temática Totalmente Ahí lo vamos a trabajar Con la gente De la producción Dale Que venimos muy bien Con los temas Un gusto Un gusto como siempre Y ya les digo todo Tiren temas Por ahí Que la gente O sea Se les ocurra Porque por ahí Es mucho más Es mucho Más dinámico Más dinámico Que la gente Aunque el tema No lo tengan tan claro No importa Tiren Yo reúno Y puedo tomar una idea De lo que la gente Le está interesando En este momento Totalmente Lo vamos desandando Sí Gracias De nada Un placer Bueno Cuatro de la tarde Cinco minutos Pausa Pausa